Están completamente en vivo nuevamente desde la laguna del carpintero y que creen, arrancamos con las visiones de esta semana, me sale muy marcado utilizar bloqueador porque va a estar muy canijo en esta semana el sol, no se vayan a estar quemándote, hay que tener mucho cuidado con el sol esta semana santa, cuidarse mucho porque el sol va a estar canijo, así que hay que utilizar bloqueador porque se habla de rayos ultravioletas, ok, así que cuidarse. Oigan, híjoles, yo que estoy en la laguna del carpintero, semana santa, ataques de tiburón y de cocodrilos, válgame Dios, este, ataque de tiburones y de cocodrilos en Florida, en Estados Unidos se va a estar hablando de ataques de cocodrilo o de tiburones en semana santa o en la playa, ay yo no voy a ir a la playa, hay que tener mucho cuidado porque se habla ataque de tiburones o de cocodrilos en Estados Unidos, en Florida y en México. Otro, Edif, allá en México, en la Ciudad de México, un edificio, una explosión, un incendio, un edificio famoso, hay que mandarle buena energía porque en la Ciudad de México hubo una explosión, un incendio de un edificio. En el Pacífico, señores, un sismo en el Pacífico, en lo que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, hay que mandarle buena vibra porque en el Pacífico, en Guerrero, nuevamente un sismo para marzo, abril, buena vibra. Oigan, ¿y qué creen? Ahora los teléfonos, se van a caer las señales, las compañías, sí, sí, señores, viene algo que vaya a estar pasando ahora con los celulares, la comunicación, la señal, algo que se va a caer. Así que hay que mandar buena vibra, o sea, que se cae la señal, ¿eh? Avión en Tampico, Cancún, Guadalajara y Ciudad de México, no, yo no me voy a subir en avión, no, no, va, ahorita no tenemos nada de un avión. Bueno, veo algo de un avión, un problema de un avión en Ciudad de México, Tampico, Cancún y Guadalajara, un problema en un avión al aterrizar, al despegar o un incendio en cabina, válgame Dios, purísima. Lucha Villa, Lucha Villa en cuestión de salud, cuidar mucho la salud, esta gran cantante mexicana, Lucha Villa, porque veo para marzo, abril, mayo, problemas de salud para Lucha Villa, algo preocupante. Luis de Alba, también este comediante Luis de Alba y Rafael Inclán, no se nos vaya a caer, se vayan a estar lastimando la columna o una pierna o un problema de salud fuerte para Luis de Alba y Rafael Inclán, buena vibra. Oigan, ¿y qué creen? Otra que le va a latir el corazón que va a andar muy feliz, Angélica Rivera, ¿se acuerdan? ¿Sí saben quién es Angélica Rivera? La gaviota, pues un nuevo amor, ¿quién será? ¿Quién será un nuevo presidente? Bueno, un nuevo amor para Angélica Rivera, ¿quién será? Sismo en California Norte, Tijuana, Mexicarly, y también en cuestión de California, Los Ángeles, California, en Estados Unidos, veo un sismo, una situación que puede estar pasando en California Norte y en California, Estados Unidos. Paul Stanley, que vaya a ser papá, no todos son tragedias, también Paul Stanley, que vaya a ser papá, noticias de que Paul Stanley vaya a ser papá, felicidades para abril, mayo, junio, noticias de un bebé. Japón, una noticia fuerte que puede estar pasando un tsunami, un sismo, algo en Japón en estos días, una noticia de un sismo y alerta de un tsunami. Yo soy Ramsés Videte y estas son las rapiditas de las visiones para Viva la Vi en Ayanreinosa. Yo soy Ramsés Videte y me despido desde Tampico, completamente en vivo. Yo soy Ramsés Videte y me despido desde Tampico, completamente en vivo.